¿De qué manera la ambición desmedida conducirá a todos a la perdición? ¿Quién está detrás de todas las venganzas? ¿Serán las tierras del indio el verdadero motivo que desvela a los protagonistas y los incentiva a cometer grandes desenfrenos? Tierra, ambición y venganza. Bienvenidos al episodio 4. En el santo de lo que fue este motín en la provincia de Santa Fe. Hasta ese momento hay distintos motivos. No se llega a terminar de confirmar qué es lo que pudo ocurrir en esta unidad carcelaria. Pero lo que finalmente terminó... Desde el principio sospeché que lo del motín había estado preparado, aunque no pensé que el colectivero tuviera tantos contactos. Ni bien se armó, lo fueron a buscar a la garza. Dale agarralo, metelo ahí. Ven acá, no pensaba. Cerrala vos que metiste ahí y dale. Dale, dale. La garza fue la única víctima del motín. En ese mismo momento, el colectivero arreglaba los detalles del secuestro del hijo del indio con el mexicano. La cosa es simple, vos me tenés que traer el pibe. Entonces apretamos al tipo para que entregue a la sierra. ¿Qué es yendo aquí los jefes? Usted me da la dirección precisa y del resto yo me ocupo. No pasa nada. Lo encontré en Ayola, el 3412. Manteneme al tanto de todo. ¿Quién estás ahí, carajo? En el lugar del hecho estaba la madre del chico, que pudo reconocer al colectivero. Acá jefe, acá tengo al pibito. Creo que todo salió bien y no hay ningún testigo. Muy bien, siempre cumpliendo, vos. Ahora dejalo al pibito en el fondo y festejemos. Ya estamos hablando de un niño de 10 años secuestrado desde el lunes pasado. Te digo, Guillermo, que ni en las peores épocas de los secuestros extorsivos del 2003, 2004, que acechaban la provincia de Buenos Aires, sucedió un hecho con un chico de 10 años. El mexicano no se imaginaba que en el colectivero estaba preparando una traición. Hola, mirá, yo sé dónde está tu hijo. Si querés colaborar, lo vas a recuperar. Pará, pará, ¿quién sos? ¿Dónde está? ¿Qué querés? Tranquila, voy a necesitar tu ayuda. A tu hijo no le va a pasar nada. Yo te voy a decir un lugar. Vos tenés que estar a las tres ahí con tu auto. ¿Y mi hijo? Él va a estar ahí. Quedate tranquila vos, que al pibes no le pasa nada. Hola, indio. Se lo llevaron. Te dije que esto iba a pasar. No está mal problema. Está todo bajo control. Confío en mí. Al mismo tiempo, el colectivero habló con mi hermano y le dijo que tenía al hijo del indio. Quería negociar para eliminar al mexicano. Pero, ¿qué me estás proponiendo? Al pibes lo tiene el mexicano. Lo quiere estacionar al indio. Yo te lo llevo. Pero lo único que quiero es mi parte. No tardar al boludo. Dale, vení a la iglesia y hablamos. Al final, mi hermano aceptó. El colectivero entró. Mató al mexicano. Y se llevó al pibe. Se lo entregó a mi hermano. Sin embargo, eso no era el final. De nada. Todo podía empeorar. Con esta crisis se revelará el verdadero rostro del indio. ¿Qué nuevas sorpresas cambiarán el rumbo de esta historia dramática? No te pierdas el último episodio de Tierra, Ambición y Venganza. Una serie producida en el taller de narrativas creativas de la unidad número 3 de Rosario, Argentina.